Muy buenas a toda la comunidad de SobreGurú y a todos los que se conectan tanto en plataformas de podcast como en nuestro sitio web sasproductchat.com. Este episodio es el número 129 y es el último episodio de sasproductchat. Queremos hoy enfocarlo en un informe sobre el futuro de los servicios cloud sas de primera generación que ha elaborado 500 startups que para el que no conozca este fondo es uno de los fondos de inversión en etapa temprana más activos del mundo y bueno pues creemos que es una buena idea cerrar el show y conociendo el estado actual de este ecosistema sas cuando la vida claro curiosamente se va normalizando poco a poco tras la pandemia y pues un poco conocer las previsiones para los productos y servicios que comentamos en este show que son los basados en la nube creo que es una un buen tema para cerrar el show y sí sí la verdad que ha sido un una temporada bastante que nos deja muchas lecciones no este también en lo personal y en lo profesional para mí algo muy importante que la gran lección es que las empresas ya pues recibieron ese baldazo de agua fría no donde saben que se ven en la necesidad de adoptar este productos y servicios en la nube que les permiten que sus trabajadores que están ahora en la mayoría remotos working from home este puedan coordinarse y y continuar el el los procesos de negocio no o sea no no parar de trabajar entonces que algo muy interesante aquí y digo hemos invitado varios varios hemos tenido varios invitados del del ámbito nos quedaron algunos pendientes no pero pero bueno como todo este esperemos ahí en algún otro momento poderlo 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 retomar pero sí definitivamente ahorita y creo que algo bien importante que se empezó a ver no y sobre todo ahorita que muchos de los productos de software también ya están bueno está la tendencia de que estén sean descentralizados es decir que utilicen protocolos de blockchain no o sea obviamente y tibiam es uno de los más grandes no y tenemos otros otras plataformas como polkadot como este cardano no este near protocol este binance marching eh han abrieron toda esta esta posibilidad a la esta nueva generación de aplicaciones web 3 le dicen no 3.0 que es donde ya los usuarios son dueños de su información y hemos visto también durante esta pandemia eh lo que ha sucedido con el mal uso de desinformación los leaks que han habido no este como el software en la nube si es vulnerable pero definitivamente es algo que que ya está aquí para quedarse no ahorita los principales acciones en cotizan principales empresas que cotizan en bolsa las que han tenido las mayores rentabilidades han sido productos sas no y muchas veces plataformas de productos sas no en el caso de snowflake no que que tuvo su gran éxito salida bolsa eh pues bueno es 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 una una empresa infraestructura no eh y definitivamente es es algo que que ya vamos y la pregunta que tenemos no como comunidad de habla hispana es cuándo va a suceder que una empresa de software eh de de la región no este hispanoparlante pues también empieza a cotizar en bolsa ya las hay no está obviamente mercado libre es una de ellas no este pero bueno es un es un e-commerce no este pero estamos viendo como pues bueno están ahí los rapis no que están ahí está eh y bueno que al final es un es un software en la nube no tenemos en el móvil pero es un software en la nube eh y y vienen otros no vienen otros está deal dit que es una es una startup que ha crecido mucho estos últimos años por la pandemia que es básicamente cómo pagarle a tus a tus a tus a tus empleados de manera remota con todas las condiciones de de la de ley para el el de su región no entonces eh pues se viene muy fuerte se vienen buenas buenas cosas eh y y definitivamente pues es un momento muy muy emocionante para la industria de software as a service no sí qué bueno que lo mencionas porque es verdad que llevamos yo creo que más de tres años ya grabando este podcast y eh acabo de verme un índice de rendimiento en bolsa de una eh un fondo que se llama bessemer venture partners que muestra el comportamiento pues de las compañías as públicas y me he fijado que efectivamente no como dices compañías como salesforce adobe shopify comparadas con las del nasdaq o las empresas down jones no sorprendentemente ver en medio de esta pandemia estas empresas has no han parado de crecer no y cualquier métrica que tomes eh de referencia como puede ser múltiplos de expansión o crecimiento pues es muy grande la diferencia entre estas empresas no y una de las que más crece en concreto es snowflake que pues si no la conocéis es uno de los más grandes almacenes de datos no ahora mismo es muy conocido por su concepto de arquitectura de datos multicluster que separa el cómputo del almacenamiento y a mí realmente me hace bueno pues sentir orgulloso de que hayamos en tres años dado visibilidad a a la industria SaaS ¿no? Eric Bishria que es un socio de benchmark capital es un gran pensador sobre SaaS y habla de la frontera industria competitiva eh que antes lo digital pues bueno era un nice to have para las empresas pero que ahora mismo no eh si no lo hacen bien las empresas en esa transición están como acabadas ¿no? o sea realmente eh es curioso y luego otro porque estamos hablando del informe de de 500 y a mí también me ha llamado la atención la gran cantidad de empresas eh que aquí hemos hablado ya de ellas en otro episodio que se llaman las que tienen como centro la API ¿no? que son empresas como Twilio, Stripe, SendGrid que están compitiendo en en ese espacio de diseño de las APIs ¿no? y su éxito en gran parte se debe a a ese diseño de sus APIs ¿no? y bueno pues yo creo que en el caso por ejemplo de Stripe eh que hemos hablado mucho de Stripe ¿no? podríamos hacer como un estudio de las empresas que más que más han salido yo creo que Stripe es una de ellas junto con Basecamp estoy seguro y y bueno pues estas APIs sin duda Cloud tienen múltiples ventajas de las que hemos hablado también en el show pero bueno pues algunas de ellas son pues la portabilidad ¿no? como programador es muy importante que que el código generado pues se pueda compilar en una nueva plataforma que soporte la misma API y luego pues las llamadas en general son difíciles y usar un API pues simplifica mucho el proceso de programación entonces bueno pues he dado como una especie de introducción a lo que es eh el sector ¿cómo estamos? y y y y bueno que nosotros acabamos el podcast pero la industria SAS continúa más viva que nunca ¿no? sí definitivamente eh vamos a ver esto esto no termina ¿no? o sea en el sentido de del potencial de de crecimiento de SAS que es realmente ahorita podríamos decir casi infinito ¿no? o sea hay mucha industria que y ya hemos tenido aquí algunos algunos este invitados ¿no? ¿no? en la industria de de agricultura ¿no? en la industria de agricultura ¿no? agropecuaria ¿no? en minería hay industrias tradicionales ¿no? de extracción de 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 recursos naturales que bueno obviamente eh petróleo y todo esto si ya están las grandes empresas están ahí ¿no? los Oracle los Microsoft ¿no? están eh están detrás de todas estas estas grandes industrias pero hay después las microindustrias ¿no? eh ahorita mucho la algo que me 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 da mucha esperanza de lo que viene es vamos a tener la oportunidad de poder repensar ¿cómo es? o reimaginarnos ¿cómo es una empresa de software ¿no? eh ahorita estoy 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 como en un proceso de 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 incorporar si queremos llamar así un un DAO ¿no? que es un decentralized autonomous uh organization y detrás va a haber un producto entonces el DAO ya va a tener como las reglas de que vamos a acordar las personas que vamos a lanzar el proyecto para para después que una vez 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 que eso ya se dé la luz pues se ejecuten en base a los acuerdos que hicimos ahí ¿no? entonces este ahí más más adelante ya ya lo 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 mencionaré pero realmente estoy muy emocionado de de lo que viene eh y sobre todo que ahora eh digo el el software ya está en todos lados ah eh y eh y definitivamente es algo que tenemos que de ir viendo dónde va a hacer el siguiente salto de la pelota ¿no? o sea ahorita sí es mucho consumer eh pero después eh estamos viendo ahora cómo se están los creadores de contenidos también cómo ya se están apropiando de de la del de de para la redundancia de su propiedad intelectual para que para ellos ser la plataforma que que lucre con ese con esos productos con ese servicio ¿no? este ya no los intermediarios ¿no? ya 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 hay hay una hay una descentralización muy importante que que va a suceder estamos en etapas súper tempranas eh entiendo que ahorita hay mucho miedo el tema de especulación y sí porque la mayoría de estas plataformas tienen tokens tienen economías tokenizadas detrás ¿no? eh pero bueno ahí va a haber una un 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 ¿cómo se puede decir? eh un overlap ¿no? entre 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 esta industria descentralizada software as a service y donde muchos de nosotros pues vamos a estar un poquito ahí entre medio de las dos y y pues bueno espero también ahí poderles compartir un poco más más adelante de eso pero sí definitivamente las industrias la industria SAS está vivita y coleando. no olvidéis ahí seguir a clau como siempre en la bio tenemos los links a nuestros perfiles eh sí hablando más un poco de lo que se viene al menos en mi opinión eh según lo que he estudiado yo creo que el tema de pricing pues es interesante en SAS ¿no? ha cambiado completamente el paradigma antes pagábamos casi todo por volumen de de usuarios ¿no? de visitantes y bueno pues eso esto claramente está desapareciendo para dar paso a lo que conocemos ya por volumen de transacciones ¿no? el caso de de APIs de de Twilio eh eh Stripe también ¿no? pero también volumen de eventos ¿no? eh hemos hablado aquí de de las herramientas para el enrutamiento de datos ¿no? eh como RouterStack etcétera estas herramientas ya cobran en base a volumen de eventos y entonces bueno pues todo se va eh eh acercando eh acercando a lo que conocemos como pago por demanda que creo que es el modelo que se está imponiendo más eh y esto lo hace ya por ejemplo todos los proveedores en la nube grandes ¿no? Amazon Web Services, Google Cloud eh Microsoft Azure lo hacen todos porque bueno pues proveen múltiples eh componentes que permiten administrar un conjunto de servidores complejos ¿no? lo que antes teníamos son premis pues ahora lo podemos hacer obviamente con sus retos técnicos pero de forma más sencilla y por demanda de pago por demanda eso es uno como de los eh de las tendencias que yo veo a futuro luego también a mí me da la impresión de que los negocios de alguna manera han sido los pioneros en en cambiar eh cómo están compuestos cómo están organizados los equipos en general los equipos eh de las empresas ¿no? y más en concreto yo me fijaba en los de marketing ¿no? o sea yo llevo toda mi carrera trabajando en 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 startups en empresas SaaS pero también eh en en empresas nunca en un corporate grande pero sí que en empresas de mediano tamaño y te das cuenta de los que los equipos de marketing cada vez más tienden a ser auténticamente cuantitativos ¿no? o sea ya si miras a los CMOs de las empresas SaaS o a los BP of Growth ya no son para nada de la parte de marca o de comunicación sino son más de la parte de lead de lead generation ¿no? de performance ¿no? se van alejando de ese rol tradicional que tenía el el marketer y bueno pues esto también ha afectado a campos como el product management ¿no? que bueno pues que tienen herramientas como amplitude que pueden pues eh digamos que escribir sus propias sentencias eh para bueno para eh recopilar información eh recabar información de la base de datos o también los equipos de soporte ¿no? que se apoyan mucho pues en todo lo que es eh 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 front ¿no? servicios ¿no? servicios que te permiten tener datos personalizados intercom ¿no? por ejemplo custom fields eh de los que puedes apoyarte para pues dar un servicio más personalizado bueno esas son como dos eh cloud que se me ocurría ¿no? tema de pricing y tema equipos que creo que también ha cambiado mucho a partir de de este negocio SaaS. Sí ¿no? y hemos visto por ejemplo ahorita una tendencia bien importante eh que ya ya se veía venir ¿no? o sea el tema con 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 Microsoft 365 con Google Drive ¿no? esta colaboración estas plataformas estas suites de colaboración eh creo que ahorita han y hay muchas oportunidades dentro del tema de de colaboración en documentos ¿no? el tema de road de bueno de gestión de gestión de gestión de gestión de gestión de gestión de equipos ¿no? hemos visto por ejemplo salida bolsamunday.com ¿no? entonces eh que que quieras o no pues es competidor de 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 atlasia ¿no? con de Jira ¿no? pero también por ejemplo ayer ayer fue la conferencia de Notion Notion que es que su conferencia de de usuarios se llama block by block bloque por bloque y ellos abrieron su API ¿no? o sea Notion ya 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 está y están viendo que 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 sí que sí que hay muy buena muy buena adopción por parte de 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 la de la nueva industria ¿no? o sea por lo menos yo a lo que yo he visto en 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 la fundación Ethereum o en en Ethereum Global utiliza Notion para documentación para mostrar documentos hacia públicos ¿no? en Nier también lo están utilizando este he visto y bueno y he visto mucha gente como muy clavada en tema de Notion por ejemplo Rome Research también es otra otra aplicación que ha tenido mucho éxito Coda ¿no? que entrevistamos a a su a su diseñadora a una a una chica de su equipo de 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 diseño este y y y estos productos tienen diferentes eh modelos de negocio detrás ¿no? el tema de Coda es todo es gratis pero es el el por el uso las cantidades de 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 por el el usage ¿no? el uso el uso que le estás dando ¿no? tiene un límite ahí después de tantas tantas páginas publicadas o no sé qué te cobran ¿no? entonces ya no es qué tantos usuarios lo utilizan igual Notion Notion no tiene nada que ver eh puedes meter un montón de usuarios el tema es que cuando ya quieres user management ya pagas ¿no? tienes un cobro pero ya no por el número de usuarios sino es o quieres quieres las herramientas quieres liberar todo esto pues bueno el cobro ahora va a ser tanto ¿no? entonces eh creo que es muy muy importante que que empecemos a a platicar eh sobre todo como industria de 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 cuáles son esas oportunidades de la región ¿no? porque aquí hay cosas bien 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 eh completamente diferentes a a a a Estados Unidos o Canadá o inclusive Europa ¿no? este eh y creo que aquí tienen mucha ventaja aquellas este a sobre todo startups españolas porque tienen ese conocimiento de la de las necesidades que hay en Europa y muchas veces pueden traducirlo de hecho lo hablamos ¿no? con con el 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 uno de los creadores de ay se me olvidó cuál era de para hacer las citas a ver se me olvidó su nombre pero bueno también ahí lo pueden ver en en las listas este que justamente vino a a a aquí a la región ¿no? él está basado en Bogotá en Colombia este y trajo una aplicación bueno un sistema para hacer citas y ahora ya tiene toda una suite de para para peque para pymes ¿no? entonces este entonces eso a esos tipos de oportunidades creo que que hay eh muy buenas muy buenas muy buenas este problemas que que necesitan soluciones de software ¿no? entonces definitivamente es algo que que a mí me no me o sea no para de sorprenderme este como es el crecimiento que han tenido las startups de esta región y que van a seguir teniendo y que sobre todo queremos invitarlos a que a que a que formen parte de la industria ¿no? que creo que eso es el eso es lo como si algo eh sale bueno de todas estas estos episodios que hemos hemos este publicado y compartido con ustedes es interesarlos por esta industria y sobre todo para que empiecen a a crear soluciones ¿no? entonces SAS sí sí correcto yo como conclusión diría que soy muy optimista con el mundo SAS en general no solamente por las oportunidades generadas para los inversores y para los propios founders ahí os dejamos el informe de 500 eh también el índex de de este fondo de inversión que he mencionado al principio eh vais a ver que realmente son eh empresas si eh VSE Mer Ventures es buenísimo ¿no? osea el 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 su reportes de state el estado de la nube es buenazo ¿no? osea es y muy bueno también ahí en zaster, zaster.com también pueden encontrar un montón de información este dejaremos ahí en las notas eh pero sí definitivamente eh es es el momento de construir software en la nube correcto, correcto muy bien, pues Clau, nada más a todos, muchas gracias a la comunidad de Software Guru, también a los que constantemente nos escuchan desde plataformas de audio ha sido un placerazo, un verdadero placer pues estar aquí, semana tras semana hablando de temas que nos interesan pero yo, la verdad te voy a ser sincero, Clau, cada semana aprendí algo nuevo, no paraba de consumir otros podcasts para crear mi propio contenido y realmente es cansado, no os lo voy a negar porque cada semana tienes que preparar el show, subirlo hacer trámites con invitados, pero mira todo vale la pena porque son experiencias de aprendizaje, ganadas y bueno Clau, que continúes bien, la normalidad va llegando poco a poco aquí a España y y nada, lo mejor para este 2021 y 2022 Sí, no, definitivamente muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y nos estuvieron escribiendo también, y muchas gracias por por los cumplidos y bueno esperemos que que este contenido pues sea de de ayuda para aquellos que estén buscando entrar en esta industria o o o más que nada quieran una pincelada ¿no? de esta de esta gran industria que la industria de software en la nube y nada pues nos decimos en redes sociales ¿no? o sea también este si en LinkedIn ahí también estoy búsquenme por mi nombre ahí me van a ver este y sí en lo que podamos este echarles la mano este gracias a aquellos que también se han tomado la la molestia de de mandarnos un mensaje y y solicitar a veces este un poco consultoría o un poco de de esto pues les agradezco que que hayan se hayan tomado el tiempo y y nada pues haremos un episodio especial cuando nos veamos este en persona yo y Dani entonces eso está garantizado seguro pero ahorita de momento tenemos cada uno de nosotros tiene planes y tenemos que poner las pilas este ha habido muy buenas oportunidades delante de nosotros y hemos decidido tomar esas oportunidades y y pues bueno lamentablemente el podcast quedó en segundo plano pero esto no quiere decir que es 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 un adiós es un hasta luego correcto seguimos conectados en Twitter y demás redes un abrazo a todos feliz verano adiós un abrazo a todos